Hola Patricia, muy buenas tardes. Pues el tema económico ha estado sobre el tapete sin duda en los últimos días, más aún cuando de forma reiterada el presidente venezolano Nicolás Maduro ha hecho distintos anuncios en la materia, muchos de ellos bastante controversiales. Patricia ya venía de varias medidas, inició el proceso de revisión de precios con las cadenas de electrodomésticos, específicamente con el caso que ya se ha hecho famoso, la cadena de electrodomésticos DACA, y ahora asegura que van a ir por el sector de las autopartes, todo lo que es repuestos, pide a los concesionarios hacer una revisión que se iniciaría en las próximas horas, pues el gobierno va a poner la lupa en este sector, Patricia. De igual manera, el presidente hizo un llamado a los empresarios que deseen trabajar, que deseen acercarse, tendrán las puertas abiertas, sin embargo aquellos que especulen, que acaparen, recibirán todo el peso de la ley. Y así lo aseguró Nicolás Maduro en su discurso realizado en horas de mediodía en cadena nacional. También se pronunció sobre estos temas y envió un mensaje a la oposición. Escuchemos parte de lo que dijo. Esto que estamos haciendo es una necesidad histórica, y yo lo pongo así. Si, o mantenemos y logramos la victoria de esta ofensiva económica, o vendrá la burguesía parasitaria a tragarse a Venezuela. Primera vez en la historia que se logra bajar los precios de manera progresiva ahora, de casi todos los productos. Porque lo que habían hecho era una vulgaridad. A raíz de estos anuncios, Patricia, el presidente Nicolás Maduro se ha autodenominado el presidente justiciero y protector del pueblo. Pero la oposición tiene otra visión de todos los anuncios que se han venido realizando en los últimos días. Enrique Capriles aseguró que no se trata de una guerra económica como ha definido, o como la ha definido Nicolás Maduro, sino de una economía en guerra. Y esto se traduce en altos índices de inflación, de escasez y poco crecimiento económico en Venezuela. Capriles aseguró que estas medidas que se están tomando no van a solucionar la crisis económica en Venezuela. Escuchemos parte del discurso del líder de la oposición y también gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles. Los ceros de la unidad, que haya salido alguno a defender la especulación, no he visto el primero. Nosotros no defendemos especuladores. Es un delito. Está en la ley. Apliquen la ley. Ahora, la especulación es nueva. ¿Cuántos años lleva Maduro enchufado al gobierno? 15 años. Ahora resulta que esto es nuevo. Ese cuento, ¿quién se lo cree? Bien, Patricia, Capriles aseguró que considera que debe caer todo el peso de la ley en quienes especulen y acaparen. Y de igual manera, pues pidió a las personas paciencia, calma y no caer en el peine de la violencia. Pues recordemos que en los últimos días se han registrado alteraciones en el orden público, muy puntuales en algunas ciudades del país, muy localizados. Pero están haciendo un llamado a la calma, Patricia.